La comunidad educativa de Ceuta ha salido a la calle este martes tal y como había anunciado la Junta de Personal Docente para reivindicar mejoras en la escuela pública. Lo ha hecho en una concentración que se ha desarrollado en la Plaza de los Reyes, frente a la delegación del Gobierno y a la que han acudido algo más de un centenar de personas. Exigimos mayor financiación de la educación, nueva ley consensuada con la educación educativa, comunidad educativa, reversión de los recortes, construcción de nuevos centros, bajas de ratios, recuperación de programas de atención a la diversidad, reducción de horas lectivas para el profesorado y aumento del profesorado en los centros. En la misma han estado presentes representantes de todos los estamentos educativos, desde la Junta de Personal Docente a la Marea Verde por la Educación, la FAMPA e incluso la Plataforma Feminista, que ha aprovechado esta cita para reivindicar una escuela sin sexismos. ¡No, no, no! ¡A la segregación! También han estado presentes partidos políticos, como Caballas o el PSOE, cuyas juventudes han reivindicado reformas educativas urgentes y una ley hecha por docentes. Además, han hecho referencia a las altas tasas universitarias y a la falta de apoyo por parte del Gobierno a los estudiantes. Pedimos que haya una ayuda real a las tasas universitarias, haya una ayuda real de becas para las personas que tienen menos recursos. Peticiones que llevará el PSOE al próximo Pleno de Asamblea, donde se propondrá la derogación de la LOMCE y la creación del Pacto de Estado por la Educación. A que derogue de una vez por todas la ley de la LOMCE, que se ponga en marcha de una vez por todas ese pacto educativo, que tras meses y meses de negociación se ve que solamente quiere el Partido Popular ponerse el traje a su medida, y que de una vez por todas aprovechen para pensar en la educación. De esta forma, bajo el lema La educación de Ceuta necesita más centros, más profesores y menos mentiras, los concentrados han reclamado mejoras para la escuela y el profesorado, un pacto nacional por la educación y la derogación de la LOMCE.